Ayer estuve en clase y di otras tres asignaturas. Yo tengo que dar seis asignaturas, ¿vale? Para sacarme el grado. Bueno, pues fueron tres clases de hora y media del profesor con el proyector, presentando diapositivas y explicando cosas. ¿Alguien lo hace así en el instituto? Sí. ¿No, no? ¿Sí? ¿Cuál? La tele. ¿Os gusta? No. ¿Por qué? Porque no para la tele, que la tele. No, pero la tele, no. A ver, son diapositivas y la profesora va explicando, pero esto no habla. En el año pasado, sí. ¿Vale? Están allí. ¿Eh? Eh, ¿sí te gusta de esa manera o no? Sí, está bien. ¿Está bien? Os enteráis con las imágenes y eso. Nosotros no cogimos apuntes. No, no, a ver, porque son mayores. Quiero decir que ahora yo me voy a meter esta tarde, esta noche, está todo el internet y ahí están, aparte de las diapositivas, están los apuntes que es lo que nos tenemos que estudiar. Para mí es un verdadero coñazo. O sea, a mí me gusta escribir en la pizarra y explicar cosas. Que la gente vea qué se está haciendo, ¿vale? Pero para las cosas que nos estaban explicando, a lo mejor era mejor eso. En fin. Dice, descubre la ley de recurrencia. ¿Eso? ¿Eso? ¿El 10? ¿Esoñito? Descubre la ley de recurrencia. ¿Eso qué es? Y además que al lado os ponen diferencia. ¿Qué quiere decir eso que ponen diferencia? A ver. Yo creo que aquí le resta 5. El 1 y el menos 4 lo rechazan, la diferencia es 5. ¡Oh, joder! Pues ya saben más que yo. Claro, 1 menos menos 4 es 5. Ahora, 5 menos menos 9 es 14. Pues ya le ha pillado más que yo, antes que yo, Álvaro. ¿Queréis verme enfadado? ¿Queréis que acojonen a los niños, no? ¿Los acojonen? Vamos a ver, aquí se viene a estudiar. Y ya está bien de hablar. Soy buena, ¿eh? Dice, relaciona cada elemento con los tres anteriores. Está clarísimo. An es an menos 1 más an menos 2 más an menos 3. O sea, 1 más 2 más 3 es 6. 2 más 3 más 6 es 5 más 6, 11. 3 más 6 más 11, 20. Y el siguiente, ¿y el siguiente cuál sería? 6 más 11 más 20, 37. Juanjo, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Lo que hicimos de las progresiones aritméticas y geométricas, el programa. La está ahí dando, ¿no? ¿Hay una diferencia? Esta es que no son ni aritméticas ni geométricas. Las relaciones pueden ser infinitas. O sea, tú puedes poner cualquier relación. Aquí, por ejemplo, lo que hace es restar un número y el siguiente. ¿Vale? Sí, todas tienen término general. Pero el término general de esta es más complicado. Porque aquí te dice que sume las tres anteriores. O sea, tiene que sumar la n menos 1, la n menos 2 y la n menos 3. Si sumas estas tres, te da este número. Si sumas estas tres, te da este número. ¿Lo ves? Siguiente. ¡Uh! Pero, a ver, es que te lo dicen. Es que te lo dicen. Al lado. Pone al lado, semisuma. Semisuma, ¿qué quiere decir? Que lo suma, dilo. Guau, ¿que heredas tú la clase? Sí. Te lo digo en serio. ¿Te gustaría ser profesor? Sea lo que sea, ¿te gustaría explicárselo a otras personas para que aprendieran? Vamos a ver. A ver, repítelo, repítelo. Porque más conocimiento tenga las personas dos padres, más se han repetido. Es obvio. Chicas. A lo mejor es un extraterrestre disfrazado de tu padre y os secuestra llevar en una nave. ¿Vamos a trabajar? Dime, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Ya, ya. No, ya han terminado. Venga, vamos. ¿Qué pasa? No. 100 menos 22. No 22 menos 100. 100 arriba y 22 abajo. A ver cómo es esta. Juan, ayúdame. ¿Cómo es el término general de esta? De esta. Pone que es semisuma. ¿Es 1 más 1 entre 2? No. No. Es a n sería n más n entre n. No, porque los números no son n. O sea, para conseguir el 1,5 tú haces 1 más 2 partido 2. Yo lo veo así. Te digo cómo lo veo yo. Yo veo. Este es el primer término. Este es el segundo. Este es el tercero. Habría que sumar los dos anteriores. Los dos anteriores. ¿Y cómo se expresan los dos anteriores? a n menos 1 y a n menos a. ¿Vale? Carmen, esto no es fácil de ver. Para mí... Yo creo que no es fácil de ver. ¿Vale? O sea, que no te preocupes si lo haces mal porque... Al principio no es fácil. Pero en cuanto haga 2 o 3 más ya es así. Aquí pone... Cociente. ¿Eso qué es? Vamos a ver. 2 entre 1. 2 entre 1. 2 entre 1. 2. 2 entre 2. 1 entre 2. 1 medio entre 1 medio. 1. O sea que... El término de la arcería. Ya está. Finito. ¿Qué? ¿Qué? No. Restar. Restar menos 22. No 20. ¿Qué? Sí. En esa sí. ¿Qué?